Hoy estamos aquí en una marcha pacífica después de 45 días de toma en el Instituto Nacional de Tierra y hemos venido aquí a decirle al presidente Nicolás Maduro que después de un año su palabra no ha sido cumplida donde siguen los desalojos, las judicializaciones, los sicariatos, la falta de insumos y la falta de apoyo para el sector que preside. Por eso hoy estamos aquí para entregarle en el Ministerio Público un documento para informarle y darle una data de nuestros campesinos que han sido judicializados y el mismo documento a la Asamblea Nacional Constituyente, nuestro camarada Llorado Cabello y a pedirle una reunión para debatir sobre los diferentes puntos que están hoy fuertes sobre la mesa el tema tierra, judicialización, sicariato y desalojo y producción. Gracias por ver el video.